Música Estamos aquí verdad porque estamos unidas todas de corazón y si verdad un poco recalcando lo que dijo Doña Marilita es una lógica Este 8 de marzo el movimiento de mujeres de Chinandega conmemoró el Día Internacional de la Mujere con una actividad donde asistieron mujeres líderes de diferentes municipios del departamento de Chinandega para ellas es un honor pertenecer a este movimiento en pro a la defensa de las mujeres Me siento una mujer bendecida por pertenecer a este grupo de mujeres a este grupo de mujeres victoriosas, de mujeres valientes, de mujeres esforzadas que pelean por una causa al cual no se le pone algo para callarse Ya no se atienen de callarse, hablan lo que está pasando mueven su boca para soltar lo que han bebido en interno porque esa cosa es una batalla interna con ellas mismas Para mi es un gran honor ser parte del movimiento de mujeres de Chinandega porque considero que la lucha de las mujeres es algo que deberíamos tener todas en nuestro diario vivir porque siempre hay mujeres que son violentadas o que no tienen conocimiento de sus derechos y siento que llevar esas palabras de aliento a las mujeres para mi es un gran honor y estoy muy contenta de pertenecer a este movimiento Para la denuncia de los casos Puede ser que esté en su casa con muchas ocupaciones pero llega una víctima y la llega a buscar María Castillo, representante del movimiento, hizo el llamado a las mujeres en general a no seguir callando y denunciar cada acto de violencia en su contra Fuerte y dispuesta a seguir adelante, defendiendo nuestros derechos ¿Cuál es el avance? Que cada día nos vamos más, nos vamos más a ver en el movimiento, en el derecho y que cada día nos van reconociendo y nos van respetando Ese es el avance para nosotros Confieron en el chinés Confieron en el chinés y están dispuestas a seguir adelante Le hago un llamado a todas las mujeres no solo de Chinandega sino de Cicaragua Que sigamos adelante, que no tengamos miedo Que demostremos nuestras agallas y nuestro valor Un saludo para todas las mujeres y para vueltas, para todas las mujeres de Chinandega y para todas las mujeres del mundo en nuestro lugar En la actividad se dio lectura a un pronunciamiento de parte del movimiento de mujeres de Chinandega Por la seguridad y soberanía alimentaria Por los derechos y la defensa de la madre tierra Haciéndole frente al sistema capitalista patriarcal de nuestro país La crisis del capitalismo ha evidenciado que el modo de vida capitalista patriarcal es incompatible con la preservación de la vida Desde Chinandega, Ricardo Delgado Desde Chinandega, Ricardo Delgado ¡Felicidad!